El ingeniero Christopher Hammann es gerente general de la firma Produxur S.A. ubicada en el departamento de Itapúa. Esta firma se dedica a lo que es la industrialización de la mandioca y el ingeniero nos hablará sobre dicha actividad. Bueno, la empresa se inicia en el año 2015 y a partir del año 2017 se empieza a producir propiamente ya con los productores, empezamos a industrializar. Hemos iniciado en el año 2017 para que tengan una idea con 3 millones de kilogramos de mandioca y el año 2020 cerramos con 25 millones de kilogramos de mandioca. Eso demuestra un crecimiento en el cual está teniendo la empresa. Productores Unidos del Sur S.A. cuenta con una capacidad de industrialización de 50 millones de kilos de mandioca al año. Es por eso que estamos trabajando fuertemente en la parte de desarrollo del campo. Tenemos un departamento técnico. También estamos trabajando de repente haciendo convenios, viendo con el Ministerio de Agricultura cómo podemos ayudar a los pequeños agricultores. Es así porque también le tenemos al ingeniero Moisés Vega que constantemente nos hace desarrollos, charlas. Entonces son trabajos que estamos haciendo como para poder desarrollar la parte de campo porque tenemos una capacidad ociosa que tenemos que explotar todavía. Pagar un precio justo a los productores para motivarlos. El tema del precio, así como lo dijiste, es un tema bastante complicado, algo que lo maneja propiamente el mercado. Pero nosotros dentro de Produsur creemos que tenemos que pagar un precio justo porque si no pagamos un precio justo, los productores van a desmotivarse y eso va a acarrear que nosotros no tengamos materia prima. Lo que hicimos ya varios años atrás es pagamos una bonificación a fin de año, por ejemplo. Una forma de incentivar al cultivo y trabajar también con nosotros. Después también hacemos contratos con los productores en el cual nosotros le especificamos el mínimo del precio que le vamos a pagar en el caso que le compremos. Hacen viendas, hacen el contrato y saben que no van a perder porque es un precio mínimo en el que le pagamos. Ahora, si en el momento del cierre de mercado el precio está mucho más alto, se cierra a ese precio. Entonces, yo creo que en esa parte es un trabajo que estamos realizando como para ir incentivando al cultivo. La firma Produsur trabaja con unos 550 productores repartidos en los 30 distritos del departamento de Itapúa. Entre ellos, hay importantes zonas en donde existe una tradición con el cultivo de la mandioca. Mientras que hay ciudades emergentes que se van sumando a la producción de esta noble raíz, que es importante social y económicamente hablando. Sí, nosotros estamos muy orgullosos realmente de poder ayudarla, apoyarla a los productores. Y te puedo decir el monto, nosotros inyectamos cerca de los 8 mil millones de guaraníes en la región. Y eso es un apoyo directo a nuestros productores, a las familias. Entonces, realmente la familia de Produsur, el equipo de Produsur está muy contento con eso. Y queremos seguir, queremos seguir apoyando y queremos seguir creciendo también. Queremos que los productores crezcan con nosotros. Ese es nuestro objetivo. Entonces, realmente estamos muy orgullosos de eso. ¡Gracias!